Hoy me refuerzo una vez más Hoy me refuerzo y que más da Hoy me refuerzo una vez más Hoy me refuerzo y que más da Gran mal Gran mal Gran mal Gran mal Hoy me refuerzo una vez más Pierdo el control una vez más Hoy me refuerzo y que más da Hoy me refuerzo y que más da Gran mal Gran mal Gran mal Hoy me refuerzo una vez más Hoy me refuerzo y que más da Hoy me refuerzo una vez más Hoy me refuerzo y que más da Hoy me refuerzo una vez más Gran mal Gran mal Gran mal Hoy me retuerzo una vez más Hoy me retuerzo y qué más da Hoy me retuerzo una vez más Hoy me retuerzo y qué más da Gran mal 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 Gracias por ver el video.